Amphibia en el 2011 se convirtió en toda una realidad. La constancia y dedicación del equipo de trabajo y el apoyo de la Universidad EAFIT lograron que la primera casa flotante fuera inaugurada el 29 de noviembre de 2011 en las aguas de la represa de Guatapé. Este 2011 para Amphibia fue un año muy importante porque nos constituimos como empresa gracias al apoyo de la Universidad. Formamos una empresa que se llama Autópica y somos spin-off de la Universidad EAFIT y con todo el apoyo de ellos pudimos construir el primer prototipo. Ya en este momento estamos flotando en la represa de Guatapé con nuestro primer modelo funcional. Nos sentimos muy contentos y muy afortunados y creo que como equipo hemos dado la talla y hemos respondido a todo lo que se nos ha planteado como retos. Este grupo de jóvenes que también está conformado por Sergio Molina Saldarriaga ya suenan en el ámbito científico colombiano pues han obtenido reconocimientos como el de Conciencias de Nuevos Desarrollos y hacen parte del programa NERI de RutaEN. Realmente más allá como de los logros que tengamos a nivel personal o profesional está el hecho de que nosotros desde la ingeniería podamos dar soluciones a problemáticas sociales reales y que se presentan en concreto en nuestro país. Bueno, estamos muy contentos por ver un sueño realidad y saber que vamos a poder ayudar a toda esta gente que estamos dirigiendo el proyecto la gente de la depresión mompocina y la mojana sucreña de poder brindar una solución flotante para las inundaciones. Los objetivos para el 2012 están direccionados a la creación del piloto de prueba del primer poblado flotante y así continuar ayudando a quienes sufren las inclemencias del clima. De corazón este proyecto muy dedicado a todas las personas que padecen cada año las inundaciones y decirles que en otras partes de Colombia pensamos en ellos y queríamos darles una solución y vamos a seguir trabajando por eso, esto apenas está comenzando. Gracias. Gracias.